Y seguimos para la televisión del pueblo con una de las personalidades más destacadas y aquí estamos para la televisión. ¿Cómo le vas, Reg? ¿Cómo andás? Te quiero. Yo también, papá. ¿Podés mandar un saludo para Chiara de Buenos Aires? Chiara, veniste que nos casamos, te llevo. No, chiquita, Chiara tiene seis años. Chiara, te mando un besito. Bueno. Gracias, Reg. Vamos todavía. Sigue bailando, Reg. Para la televisión del pueblo, mirá vos, es espectacular los personajes de Rosario. Mientras hacemos una toma del histórico Monumento a la Bandera con Carlos de los Santos, con el Toto Monserrat, transmitiendo para la televisión del pueblo desde la bellísima ciudad de Rosario aquí en la provincia de Santa Fe. Es el Consejo Deliberante. Estamos viendo en una toma... El Consejo Deliberante de Rosario, Palacio Basalio, porque era de un médico reconocido, el doctor Basalio, que lo donó para el municipio de Rosario. Y acá funciona, digamos, el legislativo de la ciudad de Rosario.